Hemos escuchado en las últimas horas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decir que en su gobierno hubo hechos de corrupción. Y es más, agregó, eso es innegable. También hemos visto lo último que ocurrió con el caso del Pata Medina, este dirigente sindical de la construcción de la ciudad de La Plata, que se suma al otro caso del Caballo Suárez, el dirigente de Somu, dirigentes sindicales a los cuales se les encuentran cantidades de propiedades, autos de alta gama, bueno, una infinidad de bienes impropios como para su condición de dirigente representante de los trabajadores. Después quedé pensando, a la luz de estos acontecimientos y de algunas declaraciones, escuchaba a Hugo Yasky, por ejemplo, también decir, no hay que catalogar a todo el gobierno kirchnerista como corrupto por algunos hechos de corrupción que indudablemente hubo. Yo digo, en esta etapa de la realidad, de investigar la realidad, hay como tres capítulos, ¿no? Un primer capítulo que transitamos durante tantos años, estos últimos 12 o 13 años, donde evidentemente no había ninguna voluntad política de investigación, desde ya, y donde la justicia estaba como maniatada y asustada por el poder político. Y en esa etapa, bueno, nadie reconocía nada. La denuncia de cualquiera de estos hechos de corrupción caía en saco roto o era calificada como una locura de Lilita Carrió o de algún periodista o de los medios hegemónicos. Estos mismos que hoy reconocen que hubo algunos hechos de corrupción decían que eso era una operación mediática. ¿Sí? Eso fue la primera etapa. La segunda, el segundo capítulo, es el que estamos transitando ahora. Cuando hay una decisión política de avanzar sobre estos hechos, cuando la justicia, lamentablemente digo porque la justicia debería actuar siempre, pero cuando se ve contenida por el poder político y se permite actuar, empieza a desperezarse y hacer las cosas que hay que hacer, investigar estos casos de corrupción, bueno, transitamos esta etapa donde esos mismos que decían que eran operaciones mediáticas, hoy deben reconocer que había hechos aislados de corrupción. Y nos empezamos a enterar de los bolsos de López y de las cosas de De Vido y de los sindicalistas como el Pata Medina, el Caballo Suárez, etc. Bueno, ojalá podamos transitar la tercera y última etapa de esta investigación, de esta carrera contra la corrupción, que es cuando el poder político mantenga su vocación de investigación, cuando la justicia ya se ponga los pantalones largos definitivamente, y entonces tal vez en ese final de etapa comprobaremos que ni eran aislados los hechos de corrupción, ni eran aislados los hechos de los sindicalistas, ni son algunos pocos sindicalistas, sino que quizá nos encontraremos que una gran mayoría del sindicalismo argentino llevaba una vida muy poco acorde con la representación de los trabajadores, y que también tuvimos un gobierno que tenía una matriz de corrupción y no solamente hechos aislados. Gracias.